Llegamos a la cuarta clase del aula virtual del taller de radio digital y hoy no vamos a tener una clase común y corriente, al contrario, hoy vamos a experimentar aún más todo lo que genera el mundo de los sonidos. Si mezclamos textos, música, silencios y efectos, lo más probable es que logremos crear un relato sonoro que cuente alguna historia y que además sea reflexivo. Los radioteatros revolucionaron al mundo en los primeros 20 años del siglo pasado. Familias enteras se reunían alrededor de una radio para escuchar historias que después serían llevadas también a la televisión. Estos guiones muchas veces salieron de obras teatrales. Existieron y existen diversos tipos de radioteatros que le permitieron al mundo darle forma en su imaginación a historias increíbles. Hoy en cuarta clase vas a poder encontrar algunos consejos para convertir tus historias en radioteatros y en algunas experiencias tendrás tres ejemplos muy divertidos. Para Curiosos te trae información sobre una radioteca, un sitio de almacenamiento de audios y además dos notas interesantes sobre la guerra de los mundos. Y en Sabías Qué vas a poder encontrar información sobre cómo poner tu radio en la web.